Hola a todos y a todas, mi nombre es Julieta Filipe Villar, soy la Secretaria de Extensión y Transferencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y mi objetivo es contarles un poco de qué se trata el ciclo de conversatorios que se va a estar desarrollando durante todo el mes de noviembre y que lleva como título los Comités de Emergencia Barriales como herramientas de acción y organización comunitaria, la psicología como uno de los saberes en juego. Este ciclo de conversatorios fue creado junto con el equipo de prácticas sociocomunitarias de nuestra facultad que desde el año 2018 viene acompañando el proceso de curricularización de las PCC en la licenciatura en psicología y que en nuestro caso tiene la particularidad de comenzar en los primeros años de la carrera. El equipo se ocupó particularmente de garantizar los espacios de sensibilización que las PCC promueve, tratando también de garantizar las características pedagógicas que las singularizan, que están vinculadas con su carácter situacional, territorial y con la comunidad como agente protagónico. Siguiendo un poco estos principios es que se diseña este ciclo de conversatorios donde los Comités de Emergencia Barriales van a ser los actores protagónicos que van a centralizar todo este proceso de sensibilización. A través de estos diferentes ciclos, que son tres en total, nos van a contar cómo se organizaron comunitariamente para hacer frente a las necesidades que los vecinos y vecinas de Mar del Plata venían sufriendo y que se amplificaron o magnificaron a partir de la situación de la pandemia. Qué problemas concretos se encontraron y qué respuestas situadas se construyeron. Y la idea es que ahí, en esos espacios, junto con los docentes y estudiantes, se puedan empezar a pensar estrategias de intervención que faciliten, que favorezcan la transformación de nuestra comunidad. Los esperamos, las esperamos todos los martes a las diez y media de la mañana en estos conversatorios que van a estar siendo transmitidos por el canal de YouTube de nuestra facultad, donde van a poder volcar preguntas en el chat y donde los diferentes actores y actrices que formen parte de los conversatorios van a estar dando respuesta a las dudas, inquietudes y nos van a invitar a formar parte de este proceso de construcción comunitaria. Gracias y los y las esperamos.